Esa cosa que me hiciste mami, me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste mami, me gustó Me gustó Me gustas porque eres salamera Me gustas porque eres panidosa Me gustas porque eres paluchera Me gustas porque tienes muchas cosas Esa cosa que me hiciste mami, me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste mami, me gustó Me gustó Me gustas por lo suaves que camina Me gustas como mueve la cintura Me gustas porque andas con dulzura Tú tienes muchas cosas que fascinan Esa cosa que me hiciste mami, me gustó Me gustas porque eres pala No mami, que bueno Tú besas como es Esa cosa que me hiciste mami, me gustó Me gustó Co te lo camina Te lo camina Te lo camina Tú echas como he Tres Me gustas Te lo camina Te has ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!